Cuando estoy solo en mi casa Y me pongo a pensar Lo que hacemos las personas Sin importarnos los demás Hace el niño lo va a hacer En mi mente tengo yo Los ojitos de esta mare Que me llenan de dolor A la policía me entregué Porque el culpable he sido yo Yo he estirado esa jerica Que a la muerte los llevo Maldito, maldito, maldito Maldito caballo Maldita, maldita, maldita heroína Quiero que me salga Que me salga de mi vida Maldito, maldito, maldito Maldito caballo Maldita, maldita, maldita Maldita heroína Quiero que me salga Que me salga de mi vida Que me salga de mi vida Maldito, maldito El dolor y el sufrimiento que en mi mente siempre está, el consejo que te doy es que no lo pruebes jamás, que por culpa de la droga tu vida puede destrozar. Maldito, 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 maldito caballo, maldita, maldita, maldita heroína, quiero que te salga, que te salga de mi vida. Maldito, 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 maldito caballo, maldita, maldita, maldita heroína, quiero que te salga, que te salga de mi vida. Maldito, 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 maldito caballo Maldita, maldita, maldita heroína Quiero que salga que te salgas de mi vida Maldito, 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 maldito caballo Maldita, maldita, maldita heroína Quiero que salga que te salgas de mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tú sabes que mi cariño y mi amor es para ti Tu muerte triste, tu muerte triste Porque un día no pude ir Porque tú sabes que mi cariño y mi amor es para ti Él no sabe lo que es cierto Por eso no intento venir Si él supiera tantas cosas Que no me atrevo yo a decir Me las callo y siento un beso Que no me deja a mí vivir Que es tan grande lo que siento Que se lo tengo que decir Tu muerte triste, tu muerte triste Porque un día no pude ir Porque tú sabes que mi cariño y mi amor es para ti Tu muerte triste, tu muerte triste Porque un día no pude ir Porque tú sabes que mi cariño y mi amor es para ti Tu muerte triste, tu muerte triste Tu muerte triste, tu muerte triste Porque un día no pude ir Porque tú sabes que mi cariño y mi amor es para ti Tu muerte triste, tu muerte triste Porque un día no pude ir Porque tú sabes que mi cariño y mi amor es para ti Porque tú sabes que mi cariño y mi amor es para ti Porque tú sabes que mi cariño y mi amor es para ti Porque tú sabes que mi cariño y mi amor es para ti Yo que me he hecho amor es para ti Yo que me he hecho amor es para ti Y en mi casa no sé si amor Pero los malditos de los traicionaron mi ilusión Y yo que me he hecho amor es para ti Y yo que me he hecho amor es para ti Y yo que me he hecho amor es para ti Y solo queda en discusión, con lágrimas en sus ojos Que me pedía explicación, cada vez que la miraba Se me partía el corazón, yo que en esa bola tuve Que en mi brazo sentí amor, pero a los altitos de los traicionaron mi ilusión Yo que en esa bola tuve, que en mi brazo sentí amor Pero a los altitos de los traicionaron mi ilusión Yo que en esa bola tuve, que en mi brazo sentí amor Pero a los altitos de los traicionaron mi ilusión Yo que en esa bola tuve, que en mi brazo sentí amor Pero a los altitos de los traicionaron mi ilusión Yo que en esa bola tuve, que en mi brazo sentí amor ¡Suscríbete! 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 Música Era tanto para mí Solo mí Por el camino solo iba En un atal Que poca luz había Y me vinieron a robar Y la balanza llenada Me dieron dos puñalas No se puede ir tan tranquilo por la calle Porque por la vida está muy mal Pues me contaron tantas cosas Que hicieron tantas veces de llorar Ven a ver 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 Que lo iba a lograr Pues la muerte De cerca vi pasar Con lo bonita que es la vida Con la que tuve tantas veces Que luchar Ahora tú Todo ha salido bien A Dios le pido No volverme a encontrar Quizá algún día Algo encontrará Hasta llamas Le venía a matar Pena me da Pena me da Pena me da Porque por dinero Siete con dinero Siete con dinero Siete que amada Pena me da 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 ¡Gracias! 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 Maldita droga Su padre lo maltrata, lo maltrata Es un niño todavía, no entiende nada Por marcarse la cara En la cara Avergonzado va Avergonzado Él sabe que su vida En casa no es normal Son padres que a sus hijos No les da calor Esos niños van creciendo Entre pena y dolor Son padres que a sus hijos No les da calor Esos niños van creciendo Entre pena y dolor Él no se da cuenta No se da cuenta Que ese niño que será Que será No le digas esa palabra Te quiero papá Con lo que de pequeño De pequeño Le alencio papá La papá Se marcianiles dice Son padres que a sus hijos No les da calor Esos niños van creciendo Entre pena y dolor Son padres que a sus hijos No les da calor Esos niños van creciendo Entre pena y dolor Son padres que a sus hijos No les da calor Esos niños van creciendo Entre pena y dolor Son padres que a sus hijos No les da calor Esos niños van creciendo Entre pena y dolor Son padres que a sus hijos 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 Gracias por ver el video.